¿Quieres atraer la suerte en el trabajo y en los negocios? Aquí hay algunos consejos para atraer la buena fortuna en tu vida laboral. Ten una actitud positiva y confía en ti mismo. Haz algo diferente, sal de tu zona de confort. Rodéate de personas positivas y conecta con ellas. Haz una lista de tus metas y trabaja para alcanzarlas. Aprende de tus errores y sigue adelante. Ve nuestros vídeos para atraer abundancia y suerte, da clic en el link. Sigue estos consejos y verás cómo la suerte comienza a sonreírte en el trabajo y en los negocios. Suscríbete, deja tus comentarios y buena suerte.